Tal y como ocurre cada año, la desembocadura del río Guadiaro ha vuelto a taponarse con el perjuicio que supone para la flora y la fauna de la zona. Los tenientes de Alcalde de Medio Ambiente, Juan Serván, y de la zona del Valle del Guadiaro, Óscar Ledesma, han visitado la zona, han reclamado a las administraciones competentes que actúen con la máxima celeridad posible para evitar el consiguiente daño al medio natural. Tras la visita, Juan Serván ha señalado que la desembocadura del Guadiaro pasa por esta situación otro año más. Recordó que ya han vivido muchos episodios como este, que vuelve a darse en las mismas fechas. Piensa que ya es hora de darle una solución definitiva a este problema, que se produce por culpa del progresivo cambio climático, pero sobre todo debido a varios días de viento de levante. El concejal indicó que desde el Ayuntamiento, y más concretamente desde la Delegación de Medio Ambiente, se le pide a las administraciones competentes una solución a este problema antes de que afecte a la flora y fauna, con la aparición de peces muertos debido a la falta de oxígeno. Pues otro año más. Ya son muchos años los que tenemos el problema que tenemos en el río de Guadiaro, y este año casi siempre suele pasar por la misma fecha, que la bocana del río sigue taponada. Yo pienso que ya es hora de darle una solución a esto, también por el cambio climático y el problema que tenemos con el viento de levante, que tenemos mucho tiempo en levante en la zona nuestra, pues da los motivos para que la bocana se cierre. Nosotros, desde aquí del Ayuntamiento de San Roque y la Delegación de Medio Ambiente, que es la que dirijo, pido a las administraciones competentes de que le pongan mano lo antes posible, antes que empiecen a aparecer los peces muertos, la fauna y digamos lo que es la flora de la zona esta, como ya también sabemos que tenemos aquí al lado el estuario del río Guadiaro, y creo que esto, las competencias tanto a la Junta de Andalucía como a Costa, que no empiecen a echarse la pelota unos a los otros, y yo creo que es competencia suya. Muchas veces hemos tenido que actuar nosotros desde el Ayuntamiento de San Roque, mayormente por evitar tragedias y la muerte de peces y del bien, como digo, de la flora, y lo que pedimos es desde el Ayuntamiento que se actúe lo antes posible para dar solución, y que sea la verdad de solución no solamente para este verano, sino que haya una solución para años venideros, para que esto no siga ocurriendo en el río de Guadiaro.